La imágenes de la Comunidad la Maión la Mujer 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 oeuvre du jour oeuvre du jour oeuvre du jour présenté par eme dienda eme dienda suivez parce que vous allez être étonné et vous allez comprendre l'artiste et son oeuvre oeuvre du jour oeuvre du jour avec eme dienda vous zappez ma chaine msoussi à suivre c'est les reconnaissantes et yé et me tiendra et me tiendra et me tiendra et moi je n'ai pas couvou là d'un oeuvre du jour ou là d'un oeuvre du jour anna pippo toujours moi maestro fabreau suivez et me dienda la oeuvre du jour les amens moi oeuvre oeuvre du jour oeuvre du jour avec eme dienda patience ongou yaouuuu et miso et fin à en tout et miso et décorti caracacabanzem oeuvre du jour oeuvre de le jour oeuvre de yé et moro le voisin a couvou oeuvre de mê dienda merci valandie emmissio oeuvre du jour demain merci n'y a de puteuse à rendez-vous n'a dîné à chaque samedi la quinzaine à rtncd si kawapigouzwa kaba n'empel et abalaman zé mou nyonso on a artis se nyonso en général parce que bah eux venez y a un autre yé laka donc le loup on va qu'il part dans un point de la capitale plus précisément tout à part moby kissi na yé terrobet amasolo ya kongo eni kongo eni esan sketch mais j'ai eu oeuvre oubasseli kona banan goma parce que baptiste va se déplaçant qui va kena ki goma konoko talabasimiske ne et bakoumiyona batikaki banan goma bongouté baba kifo bai moktali zango na oeuvre cinématographique j'ai honte et awa moby kissi bonis santé ouais tout va bien par la classe de die mon panne dit samoyen solo et médiane toujours à tous à lille j'ai psa bissonnon yo komo moby kissinan néné parce que le lot d'habititant et s'il y a eu une émission de l'émission elle veut de jour la te rna zambala et ce qu'on a eu pas de bâti nous basso pour le bas, le basso avec les femmes est bâti, c'est le connoi de t'informaté expliquez-moi à toi qui m'a dit qu'il est un mot qui vient ici expliquez-moi ton pas trop t'as là ou non si t'es fanatique qui va aller à l'hôme? j'ai un travail, j'ai un travail tout cela me fait en groupe Moko endos engça j'ai un comédien et un musicien et mon corps j'ai un collègue un músico de la música cortésica que me salió a perdido a quien sabe y es una biche entonces, hay que hacer algo entonces, hay que repetir lo que repetir lo que repetir y lo que sé qué es como aquí la noche y lo que se hace y lo que se pasa hay que hacer algo algo y lo que sé qué es y lo que se hace 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 que se hace y lo que se hace Así que es una improvisación espontana y fuerte. Y así es yo que jugué en líder en Nangangana. Mejor inspiración. Y como yo estoy en mi lengua, 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 yo estoy en mi lengua. No, 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 no. Si tú no tienes que ver, yo tengo que ver con el lengua, yo estoy en mi lengua. ¿Sabes? Yo tengo que ver con el lengua, yo tengo que ver con el lengua. Y así es que yo me llené. Quiero ver con la lengua. Hay que ver con mi lengua. Eh, tal vez que me llené. Sí, tal vez que me llené. Yo te llené. Pero yo me llené. Te llené. Te llené les me llené. Te llené. Tengo que ver con el lengua. Pero yo, lo voy a decir... En el canal de Ponte, estos dos, el canal de Saluela fue así. Para mí, me acabó de hablar hoy, ahora mismo con comenzamos a una de las cosas, nos pasamos, nos ayudamos a un día así. Nos preguntas son cómo él sabe y cómo puede hacer cosas, Mas hay una improvisación. Así que si trabajamos bien, vamos a tener una respuesta más rápida del otro. Como el nace en las cargas, y a la gente que está en la calle, y a la gente que está en la calle, y a la gente que está en la calle. Y si la gente está en la calle, yo quiero decir que los edificios que están aquí, tienen una energía de la gente, es un colectivo, es un colectivo, y es un colectivo y no un individuo. Muchas gracias por hacer esto. Otra vez lo de ustedes, ¿y cómo se inspiró? ¿Cómo lo haces para hacer estas similaciones? Bueno, cuando veo que esta que tiene alguna parte, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto un cine? ¿Cuál es el Kongo? 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 Porque el Kongo debe ser unido. Porque el Kongo debe ser unido. Entonces, hay que verlos. Hay que verlos. Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Kisangani, Kanangambu, Jumai, Koloesi, Bandundu, Congo Central. El Kongo, todo entier. El Kongo debe ser unido. ¿Para qué esperamos que el Kongo debe ser unido? ¿Para qué esperamos? ¿Para qué esperamos? En realidad, cuando nos asistimos, nos asistimos. Todos los que nos hanes han hecho, 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 los que nos han hecho, los que nos han hecho están bien, bien los que nos han hecho, los que nos han hecho y Exercise, aboutnicamente que los que nos han hecho, si ellos nos han realizaron, las nuevas áreas så que nos sentimos pas patience para que los allá allá. Nos hanseatba, los cuestionamientos, nosotros Bat shoulders para ellos porque Porque nosotros nos hanes, nosotros nos hanes y nos hanes, las obras cinematográficas y en las obras, los que nos hanes, nosotros nos hanes, los que nos hanes, las obras, las obras, las obras. ¿Qué es el Congobo Unido? El Congobo Unido es un tema de la comunidad. Si lo puedo decir, la comunidad. El Congobo es una sola. El Congobo es una fuerza, una granza de la mente. El Congobo es una sola. ¿Qué es el Congobo Unido? Current하는icanos. Presidentoo, get down here, Vi своís y tenemos los af Brendan m душ 연습ando. ¡A Fakemos y nuestros compañeros! El Congobo Unido. El Congobo Unido es el Congobo Unido. El Congobo Unido. Y otro signos a la vara de la membres y nuestro poloncita. El Congobo Unido por favorito니co. ¿Quieres que te guste la tajira y me descanaba en los niños? ¿Qué es eso? ¿Cómo te guste la tajira y me da la tajira? ¡Bien! ¿Que te guste la tajira? ¡Bien! ¿Quieres que te guste la tajira? ¡Bien! 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 ¿Qué es tu tajira? ¡Bien! ¿Cuál es tu tajira? ¡Kinshasa! ¿Quién es tu tajira? Ah, toka, ¿no? ¿Yó? 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 ¿Ona? Perdón, ¿Uyumimina mbalizia yako, visirán? ¿Una yeko kabula pasina yue, humilio? ¿Lerón de? ¿Omónio okokiko yako kabula pasina? ¿Yó kinchasa? Goma, na kinchasa, motomoko. Goma, na kinchasa, yo kinchasa, angala tika li goma. Tóyoka na kate, tika hipokrizi, na okio kumbamba yo atalivanga hoyo. Goma. Atoka. Kanyo makasibu inangabiso pola nini. Mwaza, poazan, mengala yotu sabandeko. Niko ndugu yangu. Niko ndugu yako. Ona, na lugo, kuna sema lugo, rokolo zorensena, na nini, na pomade. Atoka. Goma. Kinchasa. Nini nangai. Na yeko kabula pasi hundu 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 hundu. Kendo kabula yangu kuna. Na, 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 na kinchasa na hiyo. Fuaze, fuaze, nitoshe uyu hapa. Tote, kendedi. Toka. Hipokrite. Kinchasa, na lingi hiyo, te. Siko, mushi, mchimbi. Tuna kuwaka, tumo, mtu moja. Eh. Onana hiyo, ikwa seme ki Swahili, nakuwa safisire. Nara kini. Toka, wende. Wende, kuna. Hade, toka. Ya baba wangu. Koma? Kinchasa. Boza la kelo komanko. Ye azali vazen. Akoti ka la vazen. Ooki. Longo la kohi na. Bo longo la barankine zangatsi na. Bo sangana. Bo tombo la. Li bo te anabino kongo. Koma? Na, kinchasa. Mou kona familie ya. Moja. Tchouya nini. Mou na tchouki ya na. Oye kome liyo. Ezali nde konayote. Ezali nangopi vazen na yote. Kasi ezali tata. Namakambo nyoswe sengeli koukoumisa tata. Kasi ye ba. Ozali lo koumou ya libo ta na yo. Ye azali nde konayo. Bo yi na nakate. Ale, simba ekuna. Vazen, zela sima. Ozo chape, songi songi. Olingyo kabola goma na kinchasa apona nini. Olola ye. Bo olola ye. Ye. O. A. Vazen, zela kiwerwer. Ngayi na tchikibino. Nalingi tango na kuzonga. Nakuta bino kaka ya kusimba na. Motu ati kamo kote. Omoni oyo yosali. Tango ye azwi pasi. Oye kusala nini. Nye kutala ye. Yopem okolo ye kokome layo. Yopem okusala nini. Nakukende kutala ye. Kopesa ye pole. Oye kukizi. Dongo kyi. Nakukuzunga. Ngana zonga kananga pamba pamba. Ngana kende mota kote. Dongo ye zela kiwa na kursi ya tatana ye. Olobi yango. Bo tika na na bilingo. Yangonde kusala botombo la libota na bino. Oyo kate. Hey. Toka. Toka. Yo wazen. Toka. Toka. Toka kule. Toka. Toka kule ye. Anangali ya nini. Ha? Dalo na kubambe li bangajo vimbi silangama fundi. Mbarko. Bo tika la bongo. Libera na libera. Mbarko mbarko la bino lisusu di. Mbarko si tozana posa na yo lisusu hoti ye. Nabiso maboko. Hey. Oye na cheli bino. Bino mkobosimba ngo lisusu makasi. Kinshasa. Goma. Huko nrugu yangu. Karibu sana kukia kunipatia pole. Nazali ndeko langai. Tuzali mboka mbuko. Tuzali batu mboko. Ndengena lingio vio pelina mboko. Nalingio Kinshasa. Nalingio Goma. Nakupenda Kinshasa. Nakupenda Goma. Toka ndeko luka mbikisi. Nakupenda Kinshasa. That ne. massesze gamba nalongio. Broinha smedja argivu, Nalingia termina gamba kinshasa. Napolar. Mba Dimonar. Nalingia Kinshasa. ¿Por qué te llamas a tu? ¿Cómo te llamas a tu? a tu llamas a tu? Hay un asistente, hay artistas y comédianos hay un asistente que realmente asistente y sinistra Hay un asistente que hay presidente de la Nga Hay un presidente de la Dynamique de los Artistes En el caso de la Canisio, hay un asistente de llamas Entonces, los que se puse a 10 dólares, son comédien, y cuando se puse, entonces, después de eso, se puse a que alguien esté en la ciudad, se puse a que se puse a 10 dólares, y cuando se puse a 10 dólares, y cuando se puse a 10 dólares, y cuando se puse a 10 dólares, Es una buena idea, hay que acompañar, visionar y aplaudir. Como se llama un artista y comédio, esta vez si se puede contribuir, donde no se va. Los artistas están bien en el país, los artistas están bien en el país. Los artistas están bien en el país. Normalmente, los artistas están bien en el país. Y eso es muy importante. Así que, en realidad, los artistas están bien en el gobierno. Son ex. Gouverneur Constantin, que yo salí y gracias por su hospitalización. En todo caso, hay que ver en el que hay un comédio. ¿Tiene que ver en el que hay un artista? ¿Tiene que ver en el que hay un artista? Si es posible. En todo caso, lo escuché es muy bien. Tiene que ver en el que hay un artista. Tiene que ver en el que hay un artista. Tiene que ver en el que hay un artista, si es posible, tiene que ver en el que hay un artista. Entonces ellos representan los comídias y las asociaciones de los comídias, los comídias representan ellos. Porque en un momento, cuando entrevistamos al presidente Guesho, cuando hablamos de la ANTPC, las asociaciones, nos asociaciones, nos asociaciones, nos asociaciones, nos asociaciones, nos asociaciones, nos asociaciones. ¿Qué es lo que se pasa con las asociaciones? Si, pero las asociaciones, los comídias representan ellos en la ANTPC, en la ANTPC y se aparenta, no es lo que se aparente. Pero al menos la transparencia y aparente, cuando los comos, los comos en los comos, cuando los comos se aparente, acienda 10$, aca, 10$, 10$, 10$, ¿qué es lo que se pasa con las asociaciones? ¿Qué pasa con la dicha? No, no, no tiene que ver si. No, no tiene que ver si. Porque, al lado, hay que contarle a la parte, la dicha está en cuenta no se va a la gente. Pero, sin embargo, no se va a la gente. Pero no se va a la gente porque, todos los grupos que se llama la corporación, se va a la gente que se va a la gente. Si se va a la gente que se va a la gente, y le entregué. Pueden conocerlas. Por supuesto, a lo largo de la frontera es un poco de la tristeza de la carne. Más no Vielen, pero me muestre muy fuerte. No. Y a lo largo de la misma que viene. Porque a mi amigo que viene la carne con nuestra chiesa no tiene la carne. Sino hace una carne, no tiene la carne, no tiene la carne. Me dice desde que lo mismo, la cooperación dice no. ¿Por qué yo era monstruo? No, no. No, hay un refugio. No, no. Si, eso es que la guiecese se ha terminado. No, no se sabe. No, no es. Pero, no, no. El bico es nuestro niño. C'est nuestro frío. En este caso, yo creo que la guiecese se ha terminado. Lo que hay que ver, es que la guiecese Así que esa es la gente que tiene que tener trabajo. El valor merece el respeto. Sí, el valor merece el respeto. Entonces, si tu viedes a algo así, Pero si tu vieses a algo así, pero tú quieres ver, si quieres ver a algo así, tú quieres ver cómo te quieres hacer algo así. No, no sé, yo soy bien. Y es una mierda de mierda Si tu vienes, tu vienes que tu vienes Y eso es un gran trabajo Y eso lo ha hecho en la época Bueno, eso lo ha hecho en la época Y es una cosa que hay que hacer Hay que hacer un bebé Hay que hacer un bebé Hay que hacer un co-oporación En general Hay que hacer un bebé 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 Chico de este ejemplo Hay que hacer un bebé Es un bebé ¿Sico? Si te hacen un bebé ¿4? ¿Cuál es un bebé Haga un bebé ¿Por qué te llamas? Ya En cuanto a un bebé Por ejemplo si el presidente se llama el exilpechando ¿Realmente le dice un ejemplo? Sí, pero no tenemos un ejemplo El exilpechando Ellos son son porque son 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 El exilpechando El presidente se llama el exilpechando Y el exilpechando Gracias. Los amigos están en el Congreso. Los amigos están en Estados Unidos. Los amigos están en el Goma, porque los amigos están en el Hongo, y nos están en el Congreso. Si los amigos están aquí, los amigos están en la Asalina. Los amigos están en la casa. Blātoto y ababa wangu, goma na Kintyasa bozalaki lukomoko, bowe ba bozalaki lukomoko, tala, vazin, makambo y taliote. Esengeli nabino bozalaki lukomoko, ponakotombola, li botana bino oezali kongo. Ngai na ye, ko sangisa bino maboko, naligi bo Simbana, li bela na li bela ponabotombola ekolona bino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Do you want? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así que fue muy bien. Creo que no tenía nada más de eso. No, no. No, no. Bien-y, bien. Mi corazón, tu n'es algo bien, así que sí. ня el imbécil bebe go o beber go bebeguh y es un bebé, un bebé, mamay no, es fantástico bueno, todos los mensajes les mensajes porque el tiempo que te gusta es muy bueno pero, con el cannabis Pero detrás mi mensaje se acorde Le mensaje que se acorde es deopotamia Después de la gente nos dice ¿Cuál es el video que se llama Kinshasa? El Kupamoja ¿Qué es esto? ¿La gente está juntos? ¿Estamos juntos? Si te expliquez a nuestro video ¿Cuál es el video que nos Kinshasa? ¿Qué es el contexto que nos Kinshasa? Porque como ves, Kinshasa es el video ¿Cuál es el video que se llama Kinshasa? ¿Cuál es el video artistico? ¿Cuál es el video? En realidad, No, 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 no. Esos que tú no nos hablas deynos, tú no te gusta. ¿Cuántos hablas? Y que te llamas a la lengua congolita ¿sablas? Vosín, vosín. ¿Y te llamas a la lengua, por ejemplo te llamas a la lengua? Antes, ¿entendés que hablas? Vosín, tienen una lengua con los profesionales milagres de Enlambia. que por favor, soy asistido, cada vez de ellos es aficionado el dinero de un mundo. Y si yo soy así es un bello que debería perder el dinero, que debería estar, que no debería estar, que no debería estar atento. Pero el dinero, es el dinero que vas a decir algo. Se es como un acceso, incluso si tú eres un dinero que vas a visitar el dinero, cuando vas a visitar el dinero, tienes que irte a visitar el dinero. ¿Me entiendes? Un poco de cosa. Un poco de vue, tiene que irte a visitar el dinero, Yo tengo que passarla sin la boca. Cuando te mueves como el pobre, te puserá la causa del barrio. Ya sabas. Si te puse, tú vas a darle la mano de la boca cuando te puse. Si te puse, te puse, cuando te puse la mano, te puse. Si te puse, te puse la mano... Si te puse nada todo, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las personas no tienen problemas de la familia, pero no tienen que tener una familia. Eso es lo que nos ayudan, nos rappelan. Porque cuando nos ayudan a los pasos, nos ayudan a los pasos. Esa, cuando nos ayudan a los pasos, la gente nos ayudan a los pasos. Me da una diferencia entre esa. Si es una persona que nos ayudan, no entiendo. Si es una persona que nos ayudan a los pasos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah vozen mutua narara atajiri minaramu kama sikini vraiment mutua nezalunguza vituvio te mina potreza vituvio guma kinshasa bozala kelo komako ye aza li vozen akoti ka la vozen ouyoki longo la koina bo longo la barankine zangati na bo sangana bo tombo la libo te anabino kongo guma na kinshasa mou konak familie ya moja chuya nini muna chukiana oye komeli yo ezali ndeko na yote ezali nangope vozen na yote kasi ezali tata na makambo nyoswe sengeli kukumi sa tata kasi yeba ozali lo kumu ya li bota na yote ye aza li ndeko na yote ozali lo kumu ya li bota na yote ozali lo kumu ya li bota na yote chasa pola nini No, no, no. No, no, no.